Nace el sello Tierra de Sabor Saludable, un nuevo corazón, esta vez azul, que entra a formar parte de los que ya engloba este marchamo de calidad de productos alimentarios de nuestra comunidad. Tiene como objetivo promover una alimentación sana mediante el consumo de productos amparados en tierra de sabor y asociados a la dieta mediterránea e incidirá especialmente en la elaboración de menús en colegios y hospitales. Recitarios saludables, menús saludables en colegios, en hospitales. Me comentaba ahora también el consejero se va a intentar abordar de modo que se vaya generando esa cultura de la alimentación saludable entre los menores, no solo con la identificación de los menús, sino también se van a organizar en paralelo jornadas en los colegios en los que ya se ha hecho un piloto y ha resultado muy positivo en los que los menores puedan conocer y puedan consumir un menú saludable y puedan saber cómo se pueden alimentar con productos de Castilla y León y de una forma que sea más adecuada para su salud. Por lo tanto, nace el sabor saludable con esa idea de unión entre el concepto de salud vinculado al sistema sanitario y salud pública y el concepto de mejorar la conciencia de alimentación saludable entre los menores en los colegios y de consumo de productos de Castilla y León. Según el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, el nuevo sello tiene un doble efecto, ya que incide en la educación y en la salud de los jóvenes de Castilla y León, que a través del aprendizaje que supone comer bien en el colegio, conforman su salud y su estilo de vida. En una estrategia como es esta, la de sabor saludable, en la que confluyen probablemente tres de las marcas que distinguen a Castilla y León, la de su producción agroalimentaria, la de su sistema educativo y la de la sanidad de Castilla y León. Tres marcas que yo creo que se identifican bien por su calidad, por su peso, por su impacto en la propia economía de nuestra comunidad, pero también en la prestación de servicios que en definitiva llegan y de productos que al final utilizan los ciudadanos de Castilla y León. Además del nuevo sello saludable, Tierra de Sabor cuenta ya con un nuevo reglamento de uso que se adecua a las necesidades actuales, simplifica la tramitación administrativa y permite su realización por vía telemática.